Yo soy docente porque creo que enseñar es una de las satisfacciones más grandes que uno puede encontrar, realmente la primera vez que entré a un aula de clase sentí que llegaba algo que lo llena uno realmente, es como la cuestión de poder transmitir conocimiento a alguien más de lo que uno sabe y lo que uno ha aprendido, creo que es algo que uno además tiene que hacer en la vida. Soy licenciado en comunicación audiovisual, realizador audiovisual de la Universidad de Palermo, yo diría que el cine y la televisión son como mis grandes pasiones, soy además especialista en televisión de la Universidad Javeriana y en la CUN estoy encargado de la línea de montaje y edición, doy las materias de montaje y edición, edición no lineal, taller de edición, los medios audiovisuales, la televisión y el cine siempre han sido mi gran pasión, el montaje, la edición, creo que con respecto al montaje lo que más me gusta es que es el lugar donde la magia se crea, creo que es el lugar donde llega el esfuerzo de todas esas personas y por eso es digamos la gran responsabilidad que nosotros tenemos que tener como montajistas porque a cuesta está en nuestras manos el trabajo de muchas otras personas, ¿cierto? Creo que un buen montajista no se tiene que quedar solo en el manejo de la herramienta de por sí, sino en entender un poco cuál es el significado narrativo del montaje, cómo se narra y cómo se cuenta, entonces en mis clases siempre trato de mostrar esa equivalencia que hay entre las dos partes, no solo ser editores sino ser montajistas completos. ¿Qué es lo que me parece más a mí interesante digamos de la metodología o cómo se da la carrera en la CUN? Creo que la posibilidad de pasar por tres niveles, digamos el ciclo técnico, el ciclo tecnólogo y el ciclo profesional en la carrera creo que es un aporte muy importante y es un elemento diferenciador con respecto a otras escuelas o a otras universidades. Creo que le brinda a los estudiantes la posibilidad de complementar todos los conocimientos técnicos que son muy necesarios para esta carrera y ir profundizando digamos en la parte teórica, estética y narrativa a medida que van avanzando. Creo digamos que es una seguridad de que uno va a salir preparado tanto en la parte técnica como en la parte teórica que digamos es una falencia en algunos programas en otras universidades. Con respecto a los estudiantes con los que he tenido la oportunidad de compartir durante mis clases creo que me ha gustado el interés que le ponen muchos de ellos. Creo que he tenido la oportunidad de cruzarme con personas que ya se están desempeñando en el campo laboral, mi campo profesional en esta rama y ver cómo puede uno complementar los conocimientos que ellos ya traen de su trabajo, de su quehacer empírico con la academia es realmente gratificante. También he tenido la fortuna de encontrarme con gente que está trabajando en muchas otras cosas y aún así está muy interesada en estudiar medios audiovisuales, en estudiar televisión, cine y creo que eso demuestra que este es un tipo de carreras que uno estudia porque le gusta, porque le nace y porque es la pasión de uno. Yo creo que uno no debe renunciar a sus pasiones y si es necesario, si uno tiene que trabajar en otra cosa para poder alcanzar ese sueño, eso es lo que me ha gustado mucho de los estudiantes de la CUN y creo que la CUN es una institución que abre la puerta mucho a ese tipo de enseñanzas y de estudiantes. Es una institución que no nos cierra la puerta sino nos invita a crear o alcanzar ese sueño que todos tenemos.